Estos son los 5 micrófonos más vendidos en Amazon, y estos son 3 de sus hermanos mayores. Voy a sacarlos de la caja y luego a probarlos sin y con este brazo de micrófono barato. Bien, este era el micrófono número 5, y he visto este más y más recientemente. El micrófono es de Fifine, que es una marca muy económica. Es muy ligero y me pregunto si sonará barato. Además del micro, hay un cable USB y luego la base, que curiosamente es mucho más pesada que el propio micro. La base simplemente se atornilla el micrófono así, y en la caja muestran mucho RGB, así que tengo mucha curiosidad por saber si va a ser tan aparente. El siguiente es un Razer Siren Mini. Ahora, ya abrí y hablé mucho de este en el canal antes, y para ser honesto no hay mucho que decir sobre este micro, sino que es genial. Y también tengo a su hermano mayor, que es el Razer Siren V2 Pro. Ahora, he probado estos dos micros en diferentes videos, y para ser honesto no creo que este haya sonado mejor que este. Ahora, este micro viene con un mixer software, y no voy a profundizar en el software en ninguno de estos micros, porque aunque este micrófono viene con un software que lo hace sonar mejor, puedes hacer lo mismo con este micrófono con plugins VST. Así que no sería una comparación justa, así que voy a probar todos los micrófonos con sus ajustes básicos. Así que veamos qué hay en la caja del Razer Siren V2 Pro, porque no me acuerdo. Pongámoslo aquí para estar seguros, luego hay una base, y luego obviamente el micrófono. También solo se atornilla como el Siren Mini, y viene con un pequeño filtro pop del que me burlé en el video anterior, y voy a hacerlo de nuevo. Esto se ve totalmente ridículo, como si tuviera una gorra de anciano puesta. Por cierto, olvidé mencionar que con el primer micro tiene una perilla de volumen aquí abajo, puedes agregar o quitar ganancia, y aquí arriba hay un ícono de silencio, así que tal vez sea un botón estático. Tendremos que revisarlo. El micro grande de Razer tiene un botón de silencio aquí, y también tiene un botón de volumen. Y esto controla el volumen de la toma auxiliar de atrás que puedes usar para conectar tus audífonos, y luego monitorear tu micro sin retraso mientras transmites o grabas. Esta perilla de aquí es para el volumen, y esta perilla es para la sensibilidad. Y luego el micro número 3 más vendido en Amazon fue el famosísimo Blue Yeti. Obviamente he oído hablar mucho de este micro y nunca lo he probado. Solo he probado el Blue Yeti X, que es mucho más caro. ¿Y qué vamos a probar hoy? ¡Wow! Este es un micrófono robusto. Así que aparentemente no hay nada en la caja, además de un cable USB y el micro en sí, este es casi tan pesado como el Yeti X. Junto con la base, este se siente realmente premium. Si eso es algo que estás tomando en consideración, este primer micro aquí y luego el Siren Mini, pero definitivamente este se siente muy ligero. Parece que es de plástico y completamente vacío. Pero este, ¡rayos! Así que por enfrente hay un botón de silencio y de nuevo el volumen de los audífonos, que está por abajo como puedes ver, audífonos y luego USB, y también hay un conector para un brazo de micro. Luego por atrás del micrófono puedes controlar la ganancia y cambiar entre cuatro patrones polares, y esto va a controlar si el micrófono solo graba desde enfrente, o tal vez solo por atrás y enfrente, o todo alrededor si quieres ponerlo en el centro y hay gente alrededor y así grabas todo. Este micrófono es muy versátil y muy premium. Así que ahora este de aquí es su hermano mayor. Lo probé en mi video de comparación de micros premium porque este es realmente caro. Pero al igual que el Blue Yeti normal, este se sentía muy premium y bastante caro. Así que vamos a verlos lado a lado. En términos de peso están más o menos igual, y en este micrófono premium, esta perilla de aquí es para el volumen de los audífonos, y esta perilla de aquí es para la ganancia del micrófono. En este están combinadas ambas. Así que según este papel de aquí, este botón tiene tres opciones. Puedes cambiarlo sosteniendo el botón por un segundo y ciclará por ellos, y una función es para el volumen de los audífonos. Lo presionas por un segundo para cambiar la ganancia de tu micrófono, y si lo presionas por un segundo otra vez, según el papel entonces podrás equilibrar qué tanto escuchas tu micrófono en tus audífonos, y qué tan alto escuchas el sonido de tu PC. Y de esa manera puedes equilibrar el volumen de tu micrófono en tus audífonos, para poder monitorearte mientras transmites o juegas. Muy bien, y el botón en la parte de atrás es para cambiar el patrón polar, y es exactamente lo mismo que esta perilla de aquí. Ahora, el segundo micrófono más vendido fue el de Tonor, y voy a ser honesto contigo, no me gusta este micrófono. Lo he probado en anteriores comparaciones de micrófonos, sin embargo parece ser extremadamente popular. Así que quiero darle una segunda oportunidad. Así que obviamente, como ves, el primer problema es que esto de aquí es muy chafa, se cae solito, sin embargo si te esfuerzas un poco puedes ponerlo en la posición correcta. Ahora viene con una base de choque, sin embargo es solo una liga de goma. Parece que saqué esto de la cocina e hice un setup de hazlo tú mismo, pero como les dije se mantiene muy popular con más de 20 mil reviews en Amazon. Así que vamos a probarlo en este video. Y luego los dos micrófonos número uno. Y la razón por la que digo dos número uno, es que cuando planeé este video y pedí los micros, este fue el número uno, y hoy el hermano mayor es el número uno. Así que esta compañía definitivamente sabe lo que hace. Y definitivamente quiero probar ambos, porque este está a la mitad del precio de este. Ambos de estos micros vienen sin software, pero es uno de los puntos fuertes, porque este de aquí fue mi anterior prueba de micros, y sonaba increíble fuera de la caja sin aplicar ningún efecto. Así que este es el más barato de los dos, viene con un cable USB y el micro en sí. Usé este micro en uno de mis videos anteriores, que era mi setup de consola, y tengo que ser honesto contigo, al igual que con este micro de aquí, sonaba muy bien salido de la caja. Sonaba muy cálido, muy profundo. Y para un pequeño micrófono como este, que es bastante económico, estaba muy impresionado. Ahora aquí arriba hay un botón de silencio estático, que es genial apretar. Bueno, en verdad no lo presionas, lo cual es el punto, esa es la parte genial. Y como puedes ver aquí abajo, también puedes conectarlo a un brazo de micro. Y sí, no puedo esperar para probarlo. Ahora el micro más grande, este viene en dos versiones. Así que este es el más barato de los dos. Básicamente la diferencia es que este solo tiene una luz roja dentro. Y la versión más cara tiene dos zonas de RGB. Así que viene con un cable, el micro en sí, y luego esta pieza de aquí, que es para conectarlo a un brazo de micrófono. Así que puedes quitarlo de la base y luego conectar esto aquí. El último producto que quiero mostrar es este brazo de micro. Y este es uno de los más baratos disponibles, cuesta menos de 20 dólares. Y también lo voy a usar en la prueba de los micrófonos. Viene con este filtro pop, este filtro pop y esto, que es para conectarlo a tu escritorio. Y luego meto el micrófono. Y en mi experiencia es bastante sólido. But I wanted to keep it fair and test every mic without software. Because you can always add VST plugins afterwards. And it's important that you like the bass sound of the mic. Because then you can make it even better with effects. As promised, I will be testing all of these mics without a mic arm like I'm doing right now. And then afterwards, I will connect them to this mic arm here. Because it makes a really big difference. Now, as I said before, I really don't like this microphone. And especially because there's better microphones out there for the same price. However, I did add it to the test because it wasn't at the 5 of the best selling Amazon microphones. Now, this here is the HyperX Solo Cast. And I'm really looking forward to hearing the end result of this. I did quickly test it during the console streaming setup. But then it was very close to my mouth. And as I said before, that sounds much better. Which is the reason why we're also gonna test this microphone arm. So since it is such a small mic, I'm afraid that it's gonna be too far from my mouth. And so this here is the bigger brother of the previous mic. As I said, twice the price, also twice the height. And I know from previous tests that this mic is very good out of the box. So it doesn't come with any software. You just plug it in and then you just set the right gain on the bottom. And it sounds very warm, very professional, just very good out of the box. So then this is the test of the Fifine AmpliGame microphone. Fifine is one of those brands that replicate all their products. And I think in this case, they replicated this mic. And more specifically, the upgraded version with all the RGB here. So as you can see, this one also has two RGB zones. And on the bottom, there is a dial where you can increase or decrease the gain. And that's exactly the same as on these mics. Plus the top can mute statically. I'll do it so you can see the RGB. And that's exactly the same as on this microphone here. But overall, I already listened to a sample of this. And it definitely sounds pretty good. It sounds very warm. There is some background noise. We can always remove that with a filter in OBS or with a VST plugin in other programs, etc. So I feel like this is going to be a pretty good contender. So then this is the Razer Siren Mini. And this is a pretty popular microphone. There's a lot of creators in the streaming space that have praised this microphone. For example, Harris Heller. And it's for a good reason because it does sound very good for the price. However, it's a very small microphone, which means that it's going to be very far from your mouth. And so this is one of the mics that will benefit greatly from being on a microphone arm and being close to your mouth right here. And so that's what we're going to test after testing the follow-up mic, which is the bigger brother of this one. So then this is the last microphone before testing all of them on the microphone arm. And this is the bigger brother of the Razer Siren Mini, meaning it should sound better. Plus, it also comes with a lot of software. It comes with a whole mixer program. And that has been made specifically for live streaming. Now, I didn't want to make this video about software, but it's definitely worth mentioning that this gives you a lot of stream control. However, if you would go for this mic just for all the sliders, etc., I would advise going for the Elgato Wave mic since it's the same price. It sounds better and the mixer software is also better. So as I said, I'm gonna put all these mics on a mic arm now. And you'll hear that they sound much better because they are very close to my mouth now. I'm gonna go through all these mics much quicker now. You got all the explanation you need to make a decision. I will link all of them in the description. For most of these microphones, it's very easy to detach the foot and then just attach them to a microphone arm. As I said, this one is below $20. And for a budget USB microphone that's not that heavy, that one is great. If you made it this far into the video, I would appreciate if you liked it. And if you're into gaming and live streaming content, building setups, etc., you will definitely enjoy this channel. Now, since I need to fill some time talking, I recently launched a Skillshare course on OBS Studio. So if you want to learn OBS Studio, if you want to set up a stream, start streaming, you can definitely check them out. The link is in the description. Now, which of all these mics is the best one comes down completely to personal preference. So it would be pretty useful for me to tell you, hey, buy this one. Hey, buy that one. However, what I can do is point you to one of my other two microphone comparison videos. Now, on the bottom there, I will link a very important video in terms of microphones. If you are streaming and you're using OBS Studio, you should definitely add OBS filters and that video teaches everything about that.